Figura en los archivos de la policía, como se ha traído. ¿Dónde fue se ha traído este vehículo? No, no, estamos indagando ahora. Entonces, en los registros de la policía, coronel, dice que está robado el carro. Eso, figura. ¿Cómo sospecharon ustedes de que este carro era robado? Estamos en las calles, cuando hay cuatro elementos, un carro. ¿Y dónde fueron apresados esos elementos? ¿Ese elemento dónde fueron apresados, coronel? Esa fue la avenida Filas. ¿Cómo van a proceder ahora, coronel? Profundizar la investigación. Profundizar la investigación.